Vemos con más información, se están creando bancos del bienestar por todo el país, es decir, el gobierno Priscila Auditorio ahora va a manejar o las nóminas o el dinero que manejaban los bancos, ahora lo va a hacer a través de una banca pública, se puede decir, o ya no la privada. Vamos con Eduardo Torreblanca para que nos diga frente a qué estamos y los alcances de esto, si te parece. Eduardo, ¿cómo estás? Te saludamos, Priscila Cárdenas y tu servidor, buenos días. ¿Cuáles son los alcances y el impacto de esto? A ver, explícanos con pésimas sanas. ¿Es así? ¿Hay un banco entonces ahora mexicano que va a manejar los recursos? Sí, gracias, Alberto. Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a Priscila. Pues sí, efectivamente, el gobierno federal entra a competirle a los bancos privados. Ya existe un banco mexicano, es minoría en el sistema de pagos en México, pero finalmente existe un banco mexicano. Pero ahora el gobierno entra con el propósito de hacer una institución financiera fuerte que logre, de alguna manera, incluir a los mexicanos que hoy no están bancarizados. Es una tarea importante a realizar. En ese sentido, me parece que el gobierno hace bien el esfuerzo de que hay una mayor inclusión financiera, porque hoy en día aproximadamente 37 de cada 100 mexicanos son los únicos que tenemos contacto con algún producto financiero o algún producto bancario que permita nuestra inclusión en el terreno económico financiero. Y esa es una de las condiciones importantes para poder lograr que la economía crezca. Ahora, esa parte está bien vista. La forma de hacerlo, pues tenía varias alternativas y me parece que el gobierno decide incorporar y cumplir ese reto con una de las más complicadas y costosas sobre todo. Es decir, creando un banco a quien le va a conceder beneficios, como por ejemplo, el hecho de hacer la dispersión de nómina, de maestros, de burócratas, del gobierno federal o de los gobiernos estatales, que así lo deciden los titulares de los ejecutivos, a través del Banco del Bienestar. Es decir, concediéndole funciones que hoy pueden ser realizadas a través de la banca privada. Y creando sucursales, dos mil setecientas sucursales que no son baratas, dándoselas a construir al ejército mexicano, que no es su función. Y entonces entra a terreno ya de dependencia de recursos que tendrá que reservar el gobierno para que esas sucursales y ese banco funcionen correctamente. Es decir, y ahí es donde pudiéramos observar una carencia de la estrategia del gobierno. Pudo haber hecho lo mismo, costándole menos y logrando mayor eficiencia. Porque Luis Alberto, hoy en día, y si algo nos enseñó la pandemia, es que no necesitamos tantas sucursales en el mundo. Por lo tanto, la tendencia hoy en día es a cerrar sucursales y no a crearla. Entonces, si bien es cierto que hay una gran necesidad de que muchos municipios se incorporen al servicio bancario mediante algún tipo de presencia física, que haya una sucursal, pues hay otras formas de hacerlo. Hoy hay corresponsalías. Hoy tú puedes hacer un pago de un servicio o hacer un pago de un depósito bancario o una transferencia bancaria mediante una tienda de conveniencia, en donde hay una prácticamente en todas las esquinas. Y hay una serie de instituciones como las tiendas de abarrotes que están en cualquier rincón del país, en donde sí, con un poco de fortalecimiento tecnológico, puedes lograr que esas tiendas acaben sirviendo como elementos de incorporación bancaria en tanto existe el volumen necesario como para que se abra o se ponga un cajero automático o se abra una pequeña sucursal. Pero bueno, el gobierno decidió entrarle por su cuenta y afirmar que va a manejar la nómina. 550 mil millones de pesos es un dinero muy importante que va a dispersar a través del Banco de Bienestar. Piensa manejar y hacer transferencias de las remesas sin comisiones. Y a mí me parece que es bueno el ánimo de que los mexicanos que están en otras partes del mundo pues no tengan que pagar tanto dinero por comisión. Pero me parece que el proceso lo condena a tener que estar viviendo con presupuestos altos porque si algo necesita una institución financiera para dispersar las remesas de los mexicanos en el exterior es precisamente una comisión. Quizá no tenga que ser tan alta como la tienen actualmente los intermediarios, pero sería absolutamente lógico que se pagara una comisión por misma que fuera. Pero ellos no quieren cobrar la comisión. Es decir, en síntesis, me parece que está bien visto, la intención es buena, plausible, pero me parece que la forma de ejercerla va a costarle mucho al gobierno federal y no necesariamente garantiza eficiencia en el manejo de los recursos. Pero, ¿tú crees que esto es mucho mejor para el ciudadano o no? Es decir, ¿cómo pudiera traducirse? Porque también digo, pues le quitas el dinero a los bancos, tampoco así como que hay en la actualidad en la que estamos, que están manejando las nóminas de los gobiernos, tenemos que aplaudir. No sé, Torreblanca. Pues mira, yo creo que hay maneras de hacer las cosas bien y mejor y si no te parece correcta la comisión que te está cobrando la institución bancaria privada por la dispersión que haces de recursos, pues te sientas con ella y negocias que la comisión sea menor. Es decir, si no estás de acuerdo, y voy a traducirlo a otro terreno, si no estás de acuerdo de la manera en que los distribuidores de gas en México están distribuyendo el gas LP, pues te sientas con ellos y hay formas en que las cosas mejoren. En este caso, a mí me parece, sinceramente, que pudo haber tenido otras alternativas para hacer lo que quiere hacer y lo que va a hacer sin que esto les represente la necesidad de tener que reservar una cantidad importante de dinero, primero para la creación de las sucursales, después para su funcionamiento. Y tiene un riesgo que no había mencionado Luis Alberto Priscila, es el hecho de que como banca de primer piso, es decir, que atienda directamente al ciudadano y tenga la capacidad de recibir depósitos y de hacer préstamos, corre un enorme riesgo. Solamente señalo que el Banco del Bienestar venía arrastrando una cartera vencida equivalente al 7.5% y ahora resulta que ya está en terrenos cercanos al 20% en un poquito más de un año. Y ese asunto es delicado porque el Banco del Bienestar va a trabajar con una cantidad importante de ciudadanos mexicanos que no tienen garantizado un trabajo, que no tienen una nómina formal, sino viven en la informalidad y en ese sentido los ingresos son variables y no va a poder, como lo hace otra tienda que conocemos todos, tener la capacidad de ir a cobrar al domicilio para que la persona que sea atrasada en los pagos se regularice. Y ese es otro problema, el hecho de que pueda arrastrar una complicación en el manejo de la cartera que finalmente nos va a acabar costando a todos, al beneficiario del Banco del Bienestar, a quien recibe finalmente un programa social o a quien tiene un préstamo. Nos va a acabar saliendo más caro a todos. Bien, pues esa es la información, Eduardo, veremos los alcances y cuáles van a ser los resultados y estaremos comentándolo. Te mando un abrazo, estamos en contacto. Igualmente, Luis Alberto, me gusta saludarte, Priscila, gracias, que tenga un buen día. Igualmente, volvemos con más información, Priscila, volvemos con Reporte Arizona, sí, ¿verdad? Reporte Arizona y las buenas noticias y el A, ¿no? Y el alcalde, también el alcalde Antonio Cesarán con la cuestión de los valles. Volvemos. Volvemos.